La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Para saber que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Quiero ver, me chego, Kuduro. Para saber que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado. Oye, 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 oye. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Don't break the spine, don't break the spine Yeah, don't break the spine, don't break the spine Don't break the spine, don't break the spine Yeah, don't break the spine, don't break the spine Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta canadera significa Baby Esta canadera significa Baby Call them Call them Call them Call them Call them Don't say goodbye Don't make me cry Oh We're fading again But I won't give in To you You go You go You go All of paramilitary You so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!